Música Cerca de 150 niños asistieron el pasado 9 y 10 de agosto a las clínicas de béisbol ofrecidas por el ex Grandes Ligas colombiano Orlando Cabrera en Cartagena. Música La embajada en asocio con la Cancillería de Colombia trasladó a un grupo de 20 niños en situación de vulnerabilidad desde San Antero, Córdoba hasta Cartagena para que compartieran esta inolvidable experiencia. Música Si el mensaje es un poquito más de esperanza, presencia de que puede haber un futuro mejor a través de Béisbol, de que la competencia sana puede llevarlos a tener una vida, mucho mejor, próspera. Música